La reapertura de fronteras el próximo domingo supondrá un ahorro de combustible, dinero y tiempo para las empresas de transporte de mercancías que empiezan a notar cómo repunta la actividad. Aún así, la situación es crítica, denuncian desde Tradimi Aragón. El impacto de la pandemia se empieza a medir en cifras. Tan solo en los primeros 15 días del estado de alarma en España había caído cerca de un 3% el número de toneladas transportadas. Aunque lentamente esta empresa ostense de transporte por carretera va recuperando el pulso. El tráfico de mercancías nacional e internacional, el grueso de su negocio, cayó por el parón temporal de la industria y la construcción. Consiguieron amortiguar el golpe con el auge del comercio electrónico. Se ha ido normalizando, ha habido una caída con respecto a mayo del año anterior, pero no más allá del 12% aproximadamente, porque allí la que ha jugado un papel muy importante ha sido la industria química, que ha tenido muchísima actividad y entonces se ha compensado por la caída de otras partes de los sectores. La provincia de Huesca es una provincia con bastante industria química. Desde Tradimi denuncian que ya arrastraban una fuerte competencia desleal cuando llegó la pandemia y ahora la situación es crítica, dicen. Hay muchos camiones y pocos viajes que hacer, los precios caen y un 20% de la flota sigue parada. A lo mejor aunque un camión esté funcionando no funciona al 100% porque no tiene vueltas o va a media carga, no lo sabemos cuantificar, pero calculamos que sobre un 80-85%. Tengo que resaltar que tanto en Alemania como en Francia están al 100%. Señalan que les han pasado de golpe los impuestos aplazados, lo que agrava su falta de liquidez y a eso añaden lo que tardan en cobrar los servicios hasta 120 días. Alguno todavía no ha cobrado lo que facturó el marzo y está con la incertidumbre de que si esa empresa le va a pagar, no le va a pagar. La verdad que el Estado es de mucho nerviosismo y muy crítico y creemos que hemos demostrado que es un servicio esencial. Urgen la aprobación definitiva del paquete de movilidad y reclaman que durante seis meses se restrinja el transporte en interior de camiones extranjeros.